Me sigue, me sigue, me sigue, corre, 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 apúrate, apúrate que vamos a llegar tarde, corre, mira, apúrate, apúrate que vamos a llegar tarde, corre, mira, apúrate, apúrate que vamos a llegar tarde, corre, pero a dónde, no, muy distante, al McDonald's, hola, no, no, te voy a llevar a comer, no quiero llevarte a comer, ven para acá, mira, ay, mi tío, tú tampoco, esa pisa, justo estaba diciendo que ya sabía que me ibas a decir esa tontería, no, ni a la pisa ni a la McDonald's, ven, sígueme, sígueme, estás preparado para la mejor aventura del mundo, Estás preparado para la mejor aventura del mundo, bueno, para que de aquí, bueno, adivina qué vamos a hacer, vamos a jugar fútbol americano con esas ovejas, no, 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 mira, te traje aquí con estas motos, con nuestras motitos, porque vamos a hacer la mejor carrera que tú no te puedas imaginar, bueno, oh my god, sabes que te voy a ganar, no? No, obviamente que no, por cierto, sí que es mal de la garganta, ¿verdad? Sí, la verdad sí, pero ya voy mejorando poco a poco, pobrecito, díganle en los comentarios, Spartor, por favor, mejorate ya, porque tú también los miras, quien te dio permiso de mirar a mi morito, de mi morito, oh, mentira, mentira, ven, mira, súbete, súbete aquí, sígueme, sígueme, vamos a, vamos a empezar por acá, Sí, sígueme, sígueme, pero espérame, mira, ya estás usando ilegales, pero si todavía no estamos, oh, ok, si todavía no estamos en la carrera, ok, mira, vamos a empezar desde aquí atrasito, va, y a la cuenta de tres, tú y yo vamos a empezar, Pero escúchame, antes de hacer la carrera, antes de hacer la carrera, hagamos una apuesta, ok, vale, vale, mira, si yo gano, si yo quedo en primer lugar, tú tienes que hacer un reto que yo te diga, y si tú ganas, y obviamente tú tienes que decirme un reto a mí, ¿entiendes? Sí, 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 vale, entiendo Ok, entonces, tipo, si yo te digo, un día que vayas al colegio en ropa interior, tú tienes que aguantarte, tienes que ir, y la gente se va a reír de que vayas con ropa interior, sí sabes, ¿verdad? Sí, 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 y si yo gano Ajá, ok A ver, ¿qué reto me vas a poner? ¿Qué reto me vas a poner? ¿Qué reto? ¿Qué estoy pensando? No, como que te cuesta, como que te cuesta pensar Ya, si yo gano, tengo una cita con Peppa Pig Ok, te odio mucho, te... ya, deja de nombrarla, da igual esa tipa, la odio Ok, escúchame, vamos a hacer esto, vamos a la cuenta de tres, vamos a hacer el mejor de tres vueltas, ok, así que recuerda, tres vueltas Ok, tres, va, cuenta, no, no, yo cuento, yo cuento, una Preparado, todos preparados, ponen en los comentarios si están preparados por esta carrera súper impresionante Va, tres, dos, uno, ya, corre, 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 te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, avanza, 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 avanza No tenemos licencia para las motos Nadie nos ve Cállate, cállate, cállate Nadie nos ve Estamos chiquitos, estamos chiquitos Oye, como que ya te pasé mucho Como que te me quedas atrás Es que Le pinchaste Le pinchaste la llanta a mi A mi moto ¿Qué pasa? No te estamos viendo Cuidado, por la izquierda No, no, what Te traspasé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué te estoy traspasando? ¿Qué pasa? Escúchame, esta es la última vuelta Esta es la última vuelta El que gana esta vuelta es el ganador De la carrera Preparado, preparado Bueno, te gano Pero no te pases por encima de mi, Dios mío Mira, 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 mira Mira esa curva ¿Qué, qué, qué? No te vayas a chocar Ten cuidado Ten cuidado Porque si te chocas luego, luego Nos vamos a tener Quien nos cuide Y si no nos cuidan Yo no sé qué hacer Porque estoy solita aquí contigo Así que por si acaso Por favor No te vayas a hacer daño Mira, las manos No, no, Espartor Espartor Te vas a sacar Te voy a ganar Estás yendo Te voy a ganar Espérate No puedo asimarnos Te vas a sacar Espartor Espartor Cuidado No Espartor Dios No Escucharon ese ruido Escucharon ese ruido No No me digas que se chocó Espartor se chocó No, no, no No puede ser posible No puede Su motito está ahí Y ahí ¡Ah! ¿Cómo? Está con Está con No 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 es posible No es posible Pero No 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 Eso no puede ser posible Espartor Por favor dime algo Dime algo No sé Dime Tiene pulso A ver Tiene pulso Si Si Tiene Si Tiene Si 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 Tiene No Es que Hago Que hago Pero si Grito ahorita Si Ahorita Nadie me va a escuchar Porque no hay nadie cerca No No puede ser No puede ser No puede ser La moto Pero Por qué Porque tenías que manejar Sin Por qué tenías que manejar Sin manos Espartor Ay Espartor Y se está moviendo Y tiene Todavía Todavía Ok Todavía está vivo Chicos Parece que todavía está vivo Espérate Todavía está Chico Todavía está Todavía está Chico Vivos Todavía está vivo Chicos A ver Le voy a hacer Animación Vamos Vamos Espartor Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres No Espartor No No responde Chicos No responde Yo Que hago Sin Él Yo No puedo Permitirme Que le pase Algo Porque yo Yo dije Que lo iba a cuidar Yo le dije A Raptor Y le dije a Esparta Que lo llevaba Conmigo Pero lo iba a cuidar No puede No puede No puede Ponerse así Ahora Que hacemos Chicos Digamos Una solución Ok Está todavía Bien Podemos llamar En estas ocasiones Uno tiene que llamar A la ambulancia Entonces puedo llamar A la ambulancia A ver Saco mi teléfono No traje Mi teléfono Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago Ok Escúchame 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 Chicos Voy a Voy a correr A buscar a alguien Aquí en la puerta Si no hay Regreso Y veo Que puedo hacer Por él Corre 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 Morita Corre Corre Ustedes Estos confían En mi verdad Ustedes confían Que voy a poder Voy a poder Rescatar Pero tengo la moto ¿Por qué no fui por la Por qué me voy corriendo Si tengo la moto Ok Yo puedo Yo puedo Escúchame Escúchame Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a tratar Uy Te parece que estamos Haciendo Escúchame Vamos a tratar De ir por Por alguien Por algún adulto Y alguien que nos pueda ayudar Y Y ayudarlo Hay alguien cerca Pero es que ¿Por qué no hay nadie cerca? ¿Por qué nunca hay nadie cerca? Nunca hay nadie cerca Es que no puedo No puedo perder El tiempo Ya sé lo que voy a hacer Me lo voy a llevar cargando Me lo llevo Acá Ahí está Me lo voy a llevar cargando Y una vez que me lo lleve cargando Lo sube la moto conmigo Y nos vamos a buscar Alguien que Sí, 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 sí Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver A ver Record chelis No puedes ir Tengo que salvarlo No puede pasarle nada malo Porque si le pasa algo malo Yo, yo que voy a asesinar Y yo me pongo muy triste Y si no tengo a Espartor 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 ¿Qué es esto? ¿Espartor? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que sigo vivo aquí? Espartor ¿Eres tú? ¿Espartor? Mora, dime que sigo vida Porque veo a alguien Que se parece a mí Espartor Es tu gemelo Es tu gemelo Como que la luz me quema Pasa encima de ti ¡Espartor! ¿Pases? Espartor Mora ¿Por qué estás pasando? Espartor Mi cuerpo Eres Eres un fantasma Eres el Eres el fantasma de Espartor ¿Qué? No, por favor ¿Cómo puede ser posible? Eres el fantasma de Espartor Pero escúchame Si eres el fantasma de Espartor Eso quiere decir que ¿Puedes Puedes traspasar un banco? Y agarrar el dinero del banco ¿Un banco? Sí, sí No, espérate No, no No pensemos en eso, tonto ¿Cómo hago para regresarte al cuerpo? Yo no quiero un fantasma de Espartor Nadie quiere un fantasma de Espartor ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para regresarte? Y es que A ver, mira, mira Vamos a comprobar si soy un fantasma de verdad A ver, intenté Uy, detrás pasa a ti ¿What? A ver No, es que esto sí está duro ¡Ah! ¡Mora! ¡Mora! Dime ¿Cómo puedo volver a mi cuerpo? Yo tampoco sé ¿Cómo puedo volver a mi cuerpo? ¿Cómo hacemos para que vuelvas? Espartor, escúchame Escúchame Chicos Ustedes tienen Ustedes tienen que dejar Muchos likes ¿Cuántos likes? Espartor, para que vuelvas a tu cuerpo Por favor ¿Cuántos? ¿Por qué sí? Porque no te van a ver O sea, ¿y por qué te estoy viendo yo? Si eres un fantasma ¿Cómo es que yo te estoy viendo? ¿Hola? Eso explica por qué tus ojos son verdes Es porque soy hermana de Raptor Y tú Ah, pero tú eres el hijo adoptado Tú no tienes Una pregunta ¿Por qué? Si eres el hijo adoptado Porque tienes tanta similitud a ellos A mi hermano y a Spartor ¿Estoy adoptado? Sí, ya lo sabías Ya En un video De hecho Vayan a ver el video Donde es el secreto de Spartor Que ya lo sabías Ya te habían dicho Oye, pero ¿Qué hacemos con tu cuerpo aquí? ¿Qué pasó? Bueno Yo digo que lo carguemos Antes que venga alguien Y te echen la culpa De que me has asesinado Hola, pero ¿Cómo lo vas a cargar? Si tú eres un fantasma No te puedes cargar Ok Vamos a hacer esto Los chicos Tienen que dejar Like Para yo salvarme Y Spartor salvarse Y meterse al cuerpito Por favor Por favor Oye, espérate Se está moviendo Están dejando likes Sí Están dejando likes Se está moviendo Parece que se va a cumplir Parece que sí